qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo de maquinitas el día de hoy estamos otra vez en la free cocktail y tenemos que venir por la revancha amigos esto no se puede quedar así le eche 1400 pesos tenemos menos posibilidades que cuando le echamos 1600 pero casi siempre que le hacemos la revancha por alguna casualidad del destino sale bien yo creo yo creo o sea tiene sentido porque si la free cocktail en un momento le echas 1600 y te lo quita todo entonces que sigue en la próximo el próximo que la apuesta obviamente a lo mejor ya le da premio porque ganó bastante entonces le toca regresar un poquito así que yo creo que por eso por esa razón es que casi siempre le ganamos en la revancha no es que por ahí leo un comentario que decía no es que tú siempre es lo mismo de que haces dos vídeos en uno pierdes en el otro ganas y siempre es lo mismo pues si siempre lo hago lo mismo porque siempre me sale bien qué quieres que haga qué quieres que te diga esa es mi explicación ahí está nos da un rebote en buen rebote de 300 pesos esa es mi explicación de que en una gana y ya en el próximo como ya ganó bastante le toca regresar tantito es como cuando gana al próximo que juega o si le sigues jugando tú mismo ya no te da premios te los quita todos entonces pues es es la misma explicación de cuando bien cuando ganas o cuando pierdes así que pues vamos a ver si le podemos ganar en esta revancha con esos 1400 que le aposté ya son mil digo ya son 3000 pesos que le estamos echando el día de hoy así que espero recuperarlos ahora sí les prometo les juro que si llego a tres mil pesos no voy a retirar no voy a seguir jugando que siempre digo lo mismo ya sé que siempre digo lo mismo no necesitan recordarme lo pero se los prometo por la garrita ahí está la fresita uy amigos nos llevamos la primera fresita y este podría ser el fin este podría ser el fin y si me hubiera pagado los grandes si me hubiera pagado con las grandes si nos hubiéramos retirado porque hubieran sido 1800 pero nada más nos dio las medianas nos dio 900 pesos así que seguimos en juego amigos esto todavía no se termina y mientras tanto les voy a mandar saludos porque si no se me va a olvidar más adelante ahorita aquí tengo mi cuadernito de saludos atentos amigos 2000 pesos exactamente ojalá lleguemos a mil pesos más que dios te bendiga hija mía que dios me bendiga a mí y que nos dé nuestro dinero de vuelta saludos para brandon isaac mendiga saludos para brandon isaac freddy arias brandon contreras gema silva brian delgado excelente premio saludos para dalila lópez jesús vázquez diana laura uy saludos para gaspar rosas y para jesús ramírez muchísimas gracias por haberme seguido por instagram en serio muchísimas muchísimas gracias por todo su apoyo amigos acuérdense que si quieren su saludo vayan a seguirme por instagram y yo lo saludaré en esta semana tengo muchísimos saludos atrasados pero ya no estoy sacando poquito a poquito se vieron si se dieron cuenta hoy estoy mandando 10 saludos por vídeo así que yo los voy a saludar a todos no se me preocupen no se me apuren hay dos mil pesos nos estamos manteniendo en los dos mil pesos vamos a poder vamos a ver si nos alcanzamos uy hay un buen premio en el preciso momento que lo necesitaba 150 con una fresita más que me des en este momento por favor por favor si me empieza a dar de 60 a partir de ya va a valer máquina nos va a volver a bajar y ya no van a valer la pena los premios o sea si valen obviamente siempre valen la pena pero me refiero a si nos baja bien ahí nos da uno de 600 y volvemos a tener 2 mil 100 pero si en este momento nos diera otro de 600 ya casi tendríamos lo que necesitamos pero nos dio uno de 300 maldita sea fresita no hombre para qué si no lo necesito para qué si no lo necesitamos aléjate fresita somos alérgicos a las fresas aquí no nos gustan pero los de 600 y sí 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 venga ya casi amigos teníamos dos mil pesos ya tenemos dos mil cuatrocientos 20 estamos a punto de llegar a ese a esa meta de tres mil si ven si vieron mi teoría tal vez sea cierta de que en el un excelente 600 pesos pensé que se iba a alcanzar a pasar para allá mi teoría tal vez es cierta de que si te quita todo en un vídeo en el próximo te lo va a recuperar porque ya ganó entonces le toca dar un poquito así como si gana ahorita me va a ganar digo ahorita le voy a ganar sí o sí le voy a ganar van a ver entonces como le voy a ganar al próximo que venga a jugarle le va a perder le va a quitar todo lo que le eche así que ni modo lo siento my friend pero así es esto bien ahí nos recuperamos uy excelente me lo pagó al doble no con eso ya estuvo le sigo jugando por 70 pesos le sigo jugando por 70 pesos ustedes qué opinan amigos y ahí ya valió madre 250 pesos me faltan bien ahí recuperamos vamos a seguirle jugando por esos 70 pesos que nos faltan es más si saben que falta una fresita para llevarnos el bono hay 70 pesos me faltaban estoy bien güey ahí está se paró se paró se paró se paró ahora me faltan 10 pesos 10, 15, 20, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 6, 47, 48, 49 me falta uno amigos me falta uno cuál deciden ustedes yo digo que vamos a ir por los 7 vamos a jugarle así bajito 50 pesos la tirada nos faltan 50 pesos exactamente bueno en este momento 100 pesos exactamente para llegar a nuestra meta tenemos que llegar a esa meta amigos y ya no le voy a seguir apostando al máximo porque vean ahí ya hubiéramos perdido no ahí ya hubiéramos perdido un buen ojo otro 10 pesos no amigos ya le hubiéramos perdido 4 tiros de 240 imagínense ya hubiéramos llegado a 2000 ahí perdimos 50 pesos de nada otros 60 pesos no amigos definitivamente ya nos hubiéramos quedado sin ferie silla vean puros de 60 así ya no sé si alcancemos a llegar a la meta pero de que no le vamos a bajar de 2500 eso se los aseguro a lo mejor vean como me está soltando puros de 60 después de que me dio un premio bueno y me lo dio al doble ya nos está dando puros de 60, de 60, de 60, de 60 bueno no de 60 más bien de 10 porque lo tenemos bajito fresa uy ahí si nos hubiera recuperado pero no hubiera valido la pena porque ya tendríamos como unos 1000 pesos algo así vamos a tratar de quedarnos en 2000 o sea vamos a tratar obviamente de subir más pero como mucho 2500 ahí a ver si nos toca una fresa de hecho esta es la fresita que nos falta para llevarnos el bonus no se puede amigos y ya nos pasamos pero vamos a ver si podemos sacar algo aquí uy ahí con eso me hubiera alcanzado para llegar a pensé que no me alcanzaba pero con esos 12 pesos hubiera llegado a los 2500 hasta aquí lo voy a dejar amigos hasta aquí lo voy a dejar no lo voy a seguir jugando más espero les haya gustado este video no nos alcanzamos a recuperar pero vamos a ver si nos podemos llevar el bonus en un próximo video así que espero les haya gustado este video si fue así dejen su like dejen sus comentarios déjenme sus retos y nos vemos en el próximo video bye no nos vemos en el próximo video no nos vemos en el próximo video